Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo sacar una foto con temporizador en tu Moto G24. Lo primero que haremos será abrir la cámara de nuestro celular, ¿vale? Voy a cambiar de cámara, pondré la cámara frontal y aquí arriba en la parte izquierda tenemos este pequeño reloj que si le damos un clic ya tenemos ahí el temporizador de 3 segundos, le das clic en sacar la foto y en 3 segundos te sacaría la foto. Si le damos clic otra vez cambiaría al temporizador de 10 segundos, le das clic y en 10 segundos sacaría la foto. Para cancelar el temporizador le das a la X y se cancela. Si le damos otra vez aquí se desactiva el temporizador y ya podría sacar la foto sin temporizador, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, ponerte un me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.